Aquí estamos en el correo, que todos los conocen. Todas estas cajas que están tiradas aquí, tengo para decirles, aquí están en el abandono los libros que pertenecían a la biblioteca. Mire como la alcaldía los tiene, en el abandono, bajo agua, sol y sereno. Estas son las condiciones que está viviendo nuestro pueblo, donde la educación cada día más está muriendo. No es posible que estos libros tan importantes de la Universidad, Utesa, de UAPA, libros de historia, libros de literatura y entre otras cosas, mire como están en el abandono. Por lo menos pudieran donarlas a personas que la necesiten, a librerías, a bibliotecas. Gracias. 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 Gracias.